Habitantes de diferentes colonias de la cabecera municipal de Tecpan y de comunidades del municipio afectados por la tormenta tropical Max, fueron convocados a una asamblea informativa en el Zócalo de la ciudad para exigir al gobierno federal y estatal lleve a cabo un censo, ya que a tres meses del paso de la tormenta no ha recibido ningún tipo de beneficio, pese a que se hizo la declaratoria de desastre por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Los pobladores portando cartulinas con las exigencias al gobierno federal y estatal criticaron que los funcionarios federales titulares de los programas del Bienestar, como Faustino Soto, director regional de dicha dependencia, ahora separado del cargo para buscar un puesto de elección popular, solo les dijo que era más prioridad Acapulco y Coyuca de Benítez y que en Tecpan fueron daños menores. En entrevista, Julio Otero, vocero de los ciudadanos, dijo que la Cuarta Transformación está lejos de estar de cerca de los ciudadanos, señalando al diputado federal Edi Palacios y al diputado local Fortunato Hernández del partido Verde Ecologista y Morena respectivamente, no se han parado en el municipio faltando el compromiso de atender a los ciudadanos y ser gestores ante la necesidad de los pobladores. Vamos a darles voto de castigo porque es tiempo electoral y van a querer venir a abrazarnos, a pedir el voto y les vamos a dar la espalda, aseguró en entrevista. Nadie se acerca a nosotros simplemente nada más para fregarlos, simplemente nomás para utilizarlos y siempre pasan los tiempos electorales y para nosotros sigue siendo lo mismo. Y es así que no dudo ni por un instante que ante las decisiones acertadas que a través del consenso popular habrá de tomar el comité, hemos de llegar a las últimas instancias, a las últimas instancias a fin de que todos ustedes se vean favorecidos. Que sigamos adelante en esta encomienda, que salgamos unidos de este esfuerzo reivindicativo de la sociedad civil organizada. Nos vamos a sumar a esta gestión que están realizando, en lo personal me comprometo a hablar también con mi organización de la sierra para que podamos sumarnos con ustedes y hacer más presión a los tres niveles de gobierno. Ya yo creo que esto casi, casi puede ser un ultimátum porque nosotros ya entregamos documentación, hemos ido por el lado institucional, legal, hemos estado al pendiente de hacer las cosas bien, pero no hemos obtenido ninguna respuesta de nadie, ni del gobierno estatal ni del federal. Obviamente, Julio, ustedes han puntualizado la importancia de TECPAN en el aspecto histórico que hoy al gobierno federal y estatal les ha valido prácticamente pues nada, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo entiendo, dentro de la política tú sabes que todo es conveniencias, este, ellos ahora sí que les, no les importa ni les interesa la cuestión de TECPAN, la cuestión de nuestro municipio. Yo creo que aquí ellos solamente utilizan ese discurso tonto, nada más en tiempos electorales y yo creo que pues ya ese discurso ya nosotros ya no lo sabemos, ya estamos, ya estamos hartos de eso. Yo creo que si alguien estuviera con la intención de, de, este, de, de hacernos, este, el bien, de, ahora sí que le digo de cualquier partido político, de cualquier bandera, yo digo que estuvieran en este tipo de movimientos con nosotros, incluso, este, gestionando porque vaya, a lo mejor el acercamiento lo tienen mejor ellos que nosotros y a lo mejor nos ahorrarían muchas cosas de este tipo. Y hiciste un comentario que fue, este, aprobado y avalado, ¿no?, de dar voto de castigo, ¿no?, porque estábamos ya en tiempos electorales y ahora sí, ya viene la, la amistad, viene el abrazo, el apapacho. Sí, claro, este, y es lo que a mí me da mucho coraje porque cada, cada vez en tiempos electorales pues es lo, lo utiliza, lo que utilizan, que te repito, es el discurso de siempre, eh, la manera de llegarnos a nosotros y vaya, pues la gente cae a veces en su juego, pero sí, realmente nosotros debemos de ver que, que si no se nos acercan ahorita en este instante de cualquier partido político, yo esto, como les comuniqué, esto no tiene bandera, este, yo creo que esto es por ayudar, si tantas ganas tienen de ayudarnos, ya nos estuvieran ayudando, me refiero a todos los partidos políticos, a cualquier personaje político, público, ya debería estar aquí con nosotros, este, y vaya, se lo agradeceríamos de, de, de una manera enorme porque, pues realmente nosotros sí, sí estamos, este, estamos dependiendo también de muchas, de muchas situaciones de ellos, por el acercamiento que tienen ellos en el, en el gobierno federal y estatal. Entonces ahorita la, la respuesta que tuvieron de, de la gente, porque vinieron de diferentes comunidades, ya no, ya no tanto, obviamente la cabecera municipal, lo más afectado, pero también ya de comunidades, ¿no? Sí, claro, este, la verdad me dio mucho gusto a mí ver gente de San Luis, San Luis San Pedro, de, este, de Tetitlán, de, este, no sé, Tenexpa, este, Súchil, Súchil, como que aparentemente yo estaba pensando que no, que no había mucha, este, mucha información, pero sí realmente la gente está enterada y, este, y pues me da mucho gusto, la verdad, yo me voy con muy buen sabor de boca respecto a la gente, respecto a la política y lo, y el gobierno, pues ahora sí con muy mal sabor de boca porque a este instante es, este, es momento de que no, no tenemos respuesta de ningún tipo. Si no, que van a tomar acciones radicales, ¿qué tiempo van a darles más al gobierno? Mira, yo creo, como te comento, yo creo que nosotros estamos esperando la respuesta del gobierno, yo creo que, yo creo que hasta mañana domingo, una respuesta, porque ya el lunes, entre lunes, martes y miércoles, nosotros nos estamos organizando para, para tomar acciones ya radicales, este, vaya. Habla de tomar la carretera. Mira, queremos, a lo mejor, quiero pensar y a lo mejor esto lo vamos a hablar con el comité, pero quiero ser todavía un poquito suave, un poquito consciente, yo creo que, pues, como le comentaba yo a un funcionario ahorita, este, que se estén atentos porque dentro del comité lo vamos a avalar y quiero que, quiero pensar que sean edificios municipales, estancias gubernamentales, pero, pero federales que estén dentro del municipio, este, incluso, incluso, incluso hasta, hasta, de, educación, no sé, este, finanzas, estamos hablando de muchos lugares donde podamos colapsar lo que realmente les interesa a ellos, el dinero. Al mismo evento fue invitado el contador público, Luis Enrique Ruiz Antonio, presidente de la iniciativa ciudadana Mostecpan, quien dijo en entrevista que junto a su organización civil salieron a las colonias a apoyar a los habitantes con agua y alimentos, asegurando que han estado de cerca con los pobladores. Así es, estamos aquí apoyando a esta causa, a los afectados de esta tormenta y que desgraciadamente el gobierno no ha podido ayudar y es lo que están exigiendo, el censo, un censo real y que lleguen esos apoyos a todos los afectados. Tú fuiste uno de los primeros que a través de tu organización ciudadana visitaron las diferentes colonias como Los Silleros, la calle Polonio Castillo, incluso la colonia del PRI. Sí, anduvimos recorriendo varias partes del municipio afectadas, armamos también junto con la sociedad, empezamos a repartir víveres, llevar alimentos calientes, agua potable y nosotros nos dimos cuenta de todas las situaciones que estaban pasando, personas que perdieron su patrimonio, personas que tenían indudadas sus casas, personas que perdieron muchas cosas y ahorita es lo que por eso se está exigiendo, porque el gobierno no ha tomado las responsabilidades que les corresponden. Lo que escuchaste en el momento de tu recorrido, lo vuelves a escuchar ahorita, la urgencia de recibir un apoyo y una atención. La historia que tiene Tecpan. Así es, la historia de Tecpan, de Hermenegildo Galeana y la verdad, pues es lo mismo, no hemos podido avanzar. La gente sigue pidiendo esa ayuda, ese apoyo del gobierno, que no lo ha hecho, desgraciadamente. Han preferido ellos tener otros intereses como son sus intereses personales y no los del pueblo. Precisamente en relación a eso, el diputado local Fortunato Hernández Carvajal, el diputado federal Eddie Palacios, que no se han visto, que no han, ellos, o han faltado pues al compromiso de su responsabilidad. Sí, no han venido a dar la cara, no han tenido la atención de atender al comité, de darle seguimiento, de ser una ayuda del pueblo. Pero, desgraciadamente, es los diputados que tenemos, estos diputados que se escondieron cuando la gente los necesita, ¿no? Ahorita tú hiciste una mención muy importante, y lo hacía el comité también, son tiempos electorales donde van a buscar querer nuevamente ser apoyados. Sí, eso lo sabemos, hay muchos políticos que solamente salen en tiempos electorales, y de ahí ya se esconden, se pierden, pero la gente ya reconoce, y hoy esa exigencia de este padrón, de este apoyo que están solicitando, pues también saben que hay políticos que la mayoría de las veces solamente en elecciones salen. Incluso políticos que están, detectan que están en el gobierno, no han apoyado. Efectivamente, hay muchos políticos que están tanto en el gobierno estatal, en el gobierno federal, que desgraciadamente no han apoyado a la gente, no han apoyado a su pueblo, aprovechar esos puestos políticos que tienen, y la verdad, pues estamos muy decepcionados de ellos, porque no tienen ese amor de ayudar al pueblo, solamente cuando hay elecciones, es cuando les nace el amor. Al final de la asamblea, que reunió a casi 200 personas, todos anotaron una lista y acordaron llevar a cabo acciones de protesta hasta que sean escuchados. Con imágenes de Servando Millín y Gustavo Millín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. Ramiro, Chabelita, de la parte alta de la Polonia. Hay una declaratoria de emergencia formal, declarada por la Federación. Ramiro, Chabelita, de la parte alta de la Polonia. Der �il de VIP. Hace 20. Hace 20. Hace 20.